Música Este año pasado Este año pasado Vean Mi camino ¿Aquí para qué parte se iba usted señor? ¿A qué parte caminaba usted para este lado? ¿Por dónde paso? Mírate ¿Por dónde paso pues? ¿Te dieron cuenta? Nosotros metemos por los años de la mañana Música El señor nos saca unas escrituras Donde él tiene Esa propiedad a su carro Yo creo que ahí nosotros Como autoridad tenemos que respetar las articulaciones Lo mismo Podría decir yo a todos los que están ahí en el cerro ¿No? Todo el mundo se empezó A subir a construir ese cerro Y es difícil porque hay una Tradición muy ancestral ahí En Muchicabue donde se subía Ahí al cerro de la cruz le llamamos nosotros Los vecinos de Muchicabue para Realizar tradiciones De nuestros ancestros Para poder seguirles haciendo Hay que tratar de platicar con esa gente Que es lo que voy a mandar A la gente de Obras Públicas Para que den la oportunidad De que puedan seguirse realizando esas Que además atentan contra las tradiciones De los otros Aparte atenta contra las tradiciones de los indígenas Atenta contra todas las tradiciones de la región ¿No? ¿No?